Un dar un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar. ¿Por qué pasará esta noche de aflicción? Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva y a la grima zona, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar.